¿Qué pasa con los pequeños? Nos complica un poco por ahí, pero bueno, pienso que será diferente mañana y esperemos que la situación cambie y seamos nosotros los que dominemos y no se nos compliquen tanto los equipos de abajo. ¿Qué pasa con los pequeños? Estas vueltas cuestan más porque todo el mundo, no sé lo que pasa en el fútbol, pero todo el mundo quiere ganar y cuesta mucho sumar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar concentrados y seguro que estaremos cerca de ganar la Granada. ¿Qué pasa con los pequeños? Si estamos en una línea regular como venimos estando, estaremos cerca de lograr los objetivos.